en este tutorial vamos a ver cómo se edita o interviene la plantilla el juego adivina videos como el que estamos viendo aquí en pantalla aquí hay un video con título serie de los años 60 y 70 que debemos adivinar cuál es o sea aparece una primera pista y si no se tiene certeza de cuál es el título se puede recorrer a la segunda pista en este caso la segunda temporada es protagonizada por Jim Phelps de pronto todavía no se alcanza a apreciar la imagen del video y quizá la segunda pista no nos sirva que se recorre a la tercera pista cada misión empleada la tecnología punta del momento esa tecnología de punta esto obviamente es misión imposible verifiquemos es correcto y una vez se responda es posible ver uno de los capítulos en este caso de serie de los años 60 y 70 y así para los demás videos lo importante es que por cada pista que nosotros elijamos nos va a dar una rebaja en la respuesta una respuesta acertada aquí se alcanza a ver Batman que sería Batman y Robin una serie también de los años 60 bueno aquí lo escribí mal y nos aparece acá el famoso dúo dinámico bueno eso es la plantilla que vamos a intervenir de tal manera que podamos cambiar los videos las pistas y el número de videos para ello tenemos que ir a la red educativa digital de SCARTES al proyecto plantillas con este enlace podemos acceder directamente al proyecto tal como lo vemos aquí en la pantalla y vamos a la sección de juegos a la parte final muy bien aquí está entonces podemos descargar este archivo comprimido que está acá y vamos a encontrar los elementos que necesitamos editar entonces una vez lo descarguemos y lo descomprimamos nos vamos a encontrar con estos elementos tres carpetas y dos archivos que vamos a intervenir entonces iniciamos con el primer archivo el archivo INDES lo editamos con un editor de textos planos que puede ser el blog de notas y o si se prefiere con el Notepad++ una aplicación que se puede descargar gratuitamente desde la web lo estamos haciendo en este momento con el editor Notepad++ que al inicio presenta esta serie de códigos que no nos interesa y nos vamos al final del archivo donde vamos a hacer las modificaciones allí vamos a encontrar una serie de scripts como los que ven acá el primero que hay que intervenir es el script de la nota máxima que depende de la escala de calificación de cada región o país en este caso hemos dejado 10 o sea la nota máxima es 10 evaluación de 1 a 10 luego viene el título de la plantilla en este caso estamos hablando de series de los años 60 o 70 como lo observamos acá series de los años 60 y 70 aquí está el título luego vienen los nombres de los videos inicialmente el número de videos hemos escogido 15 vamos a cambiarlo a 16 como para mostrar cómo se edita e incluimos un nuevo video por ejemplo el túnel del tiempo que es una serie también de los años 60 entonces hemos incluido 16 videos con este nuevo bueno corrijamos acá el túnel del tiempo a continuación lo que vamos a hacer es poner los códigos de YouTube esta plantilla trabaja con videos de YouTube entonces para ello vamos a buscar el video el túnel del tiempo un video del túnel del tiempo que ya tenemos aquí seleccionado y para saber cuál es el código de YouTube que debemos poner nos vamos a sacar la dirección de YouTube y después de B igual video igual aparece el código este es el código que vamos a incluir lo voy a copiar y lo incluimos como un código adicional acá el código 16 todo en su respectivo orden o sea de emisión imposible este es el código que encontramos en YouTube y del túnel del tiempo que es el último este es el código que encontramos para esa serie luego vienen tres pistas por cada serie saben que la primera serie se llama misión imposible la primera pista dice serie que se inicia en 1966 en plena guerra fría espías occidentales deben cumplir una misión dada en un mensaje magnetopónico corrigamos acá magnetopónico la segunda temporada es protagonizada por Jim Phelps y cada misión empleaba la tecnología del momento la tecnología de punta del momento vamos corrigiendo aquí la plantilla muy bien y así para el segundo este peligro peligro el mensaje cotidiano del robot la familia Robinson esto corresponde a perdidos en el espacio miremos acá perdidos en el espacio y vamos a incluir las tres pistas del túnel del tiempo entonces vamos aquí al final separado con líneas en blanco que ignora el aplicativo con tal de que lo podamos apreciar mejor entonces la primera pista es la siguiente es una serie de aventuras de viajes a través del tiempo los que vieron la serie inmediatamente lo identifican se transmitió entre el 9 de septiembre de 1966 y el 7 de abril de 1967 primera pista vamos a la segunda pista que tiene que ver con los científicos la operación está a cargo de dos científicos la doctora Alma Gregor y el doctor Raymond Swain bueno, creo que se pronuncia así y vamos con la tercera pista en el primer episodio el doctor Newman se encuentra a bordo del Titanic interesante muy bien ya cada uno le hace la edición que requiera o incluye el tema que quiera con los videos correspondientes entonces simplemente guardamos y miremos como nos queda el video entonces vamos a reiniciar acá a ver si de pronto nos aparece el túnel del tiempo entre los primeros le voy a reiniciar aquí sería el 59 relata las aventuras de la familia Carmo y esa sí la recuerdo es Bonanza verificamos y podemos ver el video seguro recordarán al menos mis contemporáneos esa música aquí es con Don Adams más World Smart obviamente es el superagente superagente 86 bueno, no salió incorrecto que era el superagente 86 sigamos avanzando bueno, he avanzado varios videos y por fin aquí nos aparece es una serie de aventuras de viajes a través del tiempo se transmitió entre Tari Tarpecha pista 2 la operación está a cargo de dos científicos la doctora Anne McGregor y el doctor Raymond Swain y la pista 3 en el primer episodio el doctor Newman se encuentra a bordo del Titanic que vamos a colocar acá el túnel del tiempo es indiferente si utilizamos mayúsculas o minúsculas el aplicativo lo reconoce el túnel del tiempo quedó correcto aquí nos aparece el video señor senador estamos a punto de aterrizar tenga la bondad de abrocharse el cinturón de uno de los capítulos de la serie adelantemos un poco como que recordemos muy bien y así continuaríamos con otro video y hasta recorrer los 16 videos que están allí y al final se obtiene la nota recordando que se hacen rebajas por pistas utilizadas bueno eso es todo lo que hay que hacer acá recuerden tres pistas por cada video los códigos de cada video los nombres de los videos y al inicio el número de videos y la nota así de sencillo lo que vamos a hacer es editar este archivo que es el que podemos enviar a nuestros estudiantes amigos o familiares el cual se puede descargar directamente de acá de plantillero es este archivo como les decía se puede enviar por correo o por whatsapp se descarga y es el que obtenemos acá este video se edita igual a como acabamos de editar el index pero vamos a editar para no seguir nuevamente el mismo procedimiento o sea estos esquíes que están acá basta con copiar lo que hicimos acá le decimos copiar y vamos aquí al final también de este archivo y sobre escribimos lo que acabamos de hacer pegar hecho esto guardamos y lo vamos a abrir es esto que reciben ya como un solo archivo las demás personas lo único que tienen que hacer es abrirlos en un navegador como lo estamos haciendo acá o sea que se demora un poco ello porque ya tienen que cargar las imágenes las fuentes y la librería Descartes.js directamente desde la web por eso es que no enviamos carpetas o las subcarpetas que veíamos allí esperemos que carguen bueno aquí está aquí nos apareció lo del llanero solitario funciona perfectamente equivoquémonos verificamos y se puede como en el anterior el llanero solitario como en el anterior ver apartados o capítulos de las series que estamos trabajando en esta plantilla bueno eso es todo ya lo único que nos resta es mostrar a continuación un video que permite cargar este archivo en dispositivos que tienen sistema operativo IOS hasta pronto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.